Esta es una presentación de este módulo de despensa que es el desarrollo de pequeños nodos solidarios de alimentos que como bien decías está instalándose en estos momentos en 60 ciudades de nuestro país en las ciudades capitales de provincia, en todas las provincias y también en ciudades con alta densidad turística pero sobre todo en ciudades en que tengan sus gobiernos locales tengan áreas dedicadas a fortalecer las estrategias de economía social y solidaria porque el programa de entramados productivos en el que se inserta esta acción de las despensas que es como el último eslabón el eslabón de visibilización y de comercialización pero que integra también más de 200 obras en todo el país que tienen que ver con colocar infraestructura para mejorar las condiciones de trabajo de las productoras y de los productores y de las trabajadoras y de los trabajadores para facilitar el agregado de valor a la producción primaria a lo largo y a lo ancho del país y también para fortalecer y profundizar las estrategias de comercialización que son siempre la dificultad de todas nuestras productoras y de nuestros productores así que y eso con un código muy particular que el ministro nos ha pedido desde que empezamos a instalar este programa en el país que es fortalecer la gestión compartida entre los equipos de los gobiernos locales y las organizaciones de productores y de trabajadoras y de trabajadores autogestivos cooperativas, mutuales, asociaciones, federaciones por eso esta despensa tiene la característica de que la van a coadministrar un área específica del gobierno municipal con una cooperativa, con una cooperativa que se llama Utopía y que bueno, nos va a permitir seguir soñando y seguir pensando que se puede materializar la comunidad organizada en cosas tan concretas y tan importantes como hacer llegar alimentos sanos sin especulación y a precio justo a la mesa de todas las argentinas y los argentinos empezando por las familias de Viedma es el Estado, no es el mercado el que puede nivelar la cancha como dice nuestro ministro y entonces, y es el Estado inclusive no solo, sino en articulación con las organizaciones libres del pueblo con las organizaciones sociales y eso es lo que estamos haciendo y con este programa de entramados productivos tenemos la posibilidad de viajar por todo el país y vemos que esa esperanza está en todo el país Tomamos referencia de las personas de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Viedma que nos estuvo acompañando juntar a todos los productores con todos sus productos y exponerlos en la despensa donsati la idea es abrir los seis días a la semana los horarios todavía no sabemos, pero acá estamos van a estar anunciando sí, 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 por supuesto cuando abramos las puertas que ya tengamos nuestros productos en exhibición obviamente que ustedes van a estar invitados para que vengan a acompañarnos a la apertura y en un proyecto que busca que estas despensas interactúen después entre sí que, por ejemplo, Rosana Zulín que es la inventora del té de donzati se pueda vender en las otras despensas que están en otras partes de la Argentina y que por ahí, bueno, de otros lugares de la Argentina nos puedan llegar cosas a nosotros para que, es decir, generar una articulación con distintos emprendedores de todo el país porque dicho sea de paso, y esto lo digo como una disgresión la única forma de que la Argentina salga adelante es produciendo más vendiendo más, haciendo más cosas